Literalmente con lo que tenían puesto, alrededor de 200 personas de la comunidad de Isla de la Cruz en el Medio San Juan salieron buscando refugio a Dipurdú por el fuerte combate entre el ELN y el Clan del Golfo. Se presentó enfrentamiento entre los actores armados en la comunidad de Isla de Cruz, dejando 84 familias, 191 personas desplazadas a la comunidad de Dipurdú y la unión del municipio Medio San Juan. Desde la diócesis de Ismín Atado rechazaron estos hechos que mantienen en medio del conflicto a la población civil. La situación realmente es lamentable. Yo quiero hacer un llamado nuevamente a estos grupos para que entremos en responsabilidad con el cumplimiento de todo lo que se viene estableciendo para este cese al fuego, que es temporal sí, pero que dependiendo de él se podrá continuar en un diálogo con seguridad y sobre todo con gran esperanza. Se dieron unos combates, ha habido unos homicidios y además la población de Isla de Cruz, el salado que está entre San Miguel y Dipurdú del Guásimo, ha sido totalmente desplazada a la comunidad de Dipurdú del Guásimo. Es lamentable que el Medio San Juan siga sometido a esta dolorosa situación y por eso hacemos un llamado con vehemencia, con gran insistencia y sobre todo con mucha esperanza. La situación actual de conflicto armado implica que hay un alto riesgo de desplazamiento forzado para las comunidades de Acadezán, ubicadas en medio del San Juan, Ismín, Asipín, Óvita y en el litoral del San Juan. Pedimos al gobierno nacional un cese al fuego multilateral porque no aguanta más nuestra comunidad, esta situación que estamos viviendo, esto nos está llevando a un genecidio totalmente basado en la situación que se está presentando hace dos años. Ahora el gran compromiso es el cese al fuego bilateral entre el gobierno nacional, la fuerza pública y el ELN. El ideal es que sea multilateral, que también el Clan del Golfo, las AG se entren en este ritmo, por eso es necesario que acepten la invitación también ellos a un diálogo, un diálogo de paz. Y nosotros como iglesia estamos dispuestos también a colaborar y a mediar en este, ojalá, inicio de esos diálogos con este grupo. Desde el Consejo General del San Juan solicitan urgentes misiones humanitarias a comunidades ubicadas en el Bajo San Juan, especialmente en la zona costera, asimismo que los alivios humanitarios y la zona crítica pactada de la mesa de diálogos entre el gobierno y el ELN cobijen la totalidad de sus comunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!